Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. ¡Tres, dos, uno! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Nos encanta saludarle, sea de día, sea de noche, a la madrugada, al mediodía. Nos podemos encontrar con este podcast de macho. Por suerte, yo soy poderoso. Muy bien, ¿cómo anda usted, mi querido André Felipe? Yo ando con los pies. ¿Arroba qué? Arroba soy Pipe Quintero. No, pero a su pregunta, ando muy bien, gracias a Dios, todo perfecto. ¿Y tú cómo estás, Ala? ¿Sexo o no sexo este fin de semana? No, no, señor, no hubo sexo este fin de semana. Sí, estoy hablando en serio. ¿Ni un poquito? No, ni un poco, ni la puntica. No, nada. Nada, nada. Un besito. Besos, caricias, café, cenita, vinito, pero nada de sexo. Es cierto. Es cierto. Aspiro, espero a que haya después. En estos caminares de la vida han pasado muchas cosas. Los caminos de la vida. Les voy a resumir la historia rápidamente, pero muy rápidamente. ¿No son? Yo estaba detrás de una niña que le decimos alias La Mini. Entonces yo iba a conquistar La Mini y una noche iba para el apartamento de ella a verme con ella. Pero recibí la llamada. ¿Fue la llamada o fue un texto? No me acuerdo. Creo que fue un texto. Yo no estaba contigo, la verdad. Fue un texto que me decía, estoy aburrido, me siento mal, recógeme en casa. Y yo recogí en casa a mi amigo Andrés Felipe y me lo llevé para el apartamento de La Mini. ¿Y qué pasa? Que esa noche, por cosas de la vida, yo me tuve que ir del apartamento de ella. Los dejé a ellos y ellos resultaron haciendo el amor. Puede ser así rápidamente, ¿cierto? Puede ser así rápidamente. Tu versión de la historia, pero en esta mesa tenemos tres versiones diferentes. Para corroborar la historia con ustedes, ¡La Mini! ¡Un aplauso, bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida a Mini! Gracias. ¿Cómo están mis coches? Tenemos unos invitados muy especiales. De alta alcurnia. De verdad, Yaito está diciendo eso porque eres muy especial para nosotros. Mini, bienvenida a este podcast. Gracias. Vamos a hacer un trato los tres en este podcast. Hagamos un trato. Y es que vamos a contar la verdad. ¡Vamos! Nada más que la verdad. ¡Hagamos un trato! Y la absoluta verdad. Prométanlo. La verdad. Prométanlo porque tiene que ser la verdad. Yo lo prometo. No, yo también lo prometo. De hecho, si hubiera algún libro por ahí, pondría la mano y alzaría la otra y juraría que va a ser la verdad y nada más que la verdad. Nelson Yair, pero tu versión inicial ya no es la verdad. Pero resulta... Exacto. Pero es mi versión. ¿Cierto? Es la verdad de cada uno, ¿no? Porque hay tres versiones diferentes. Me imagino que la Mini tendrá su versión también y por eso también. Que es la única verdadera. Vamos a ver. Esta es la historia de dos machos por la misma mujer. Y es que era un sábado. Era un sábado. Tu versión. Yo salía de trabajar un sábado y estaba chateando con la Mini, ¿cierto? Sí. No recuerdo el detalle. El todo es que quedamos en vernos. Y ese quedamos en vernos era que yo iba hasta la casa de... Iba hasta tu apartamento. O sea, que ya sabías a lo que ibas. No. Claro, vas a la apartamento de ella, vas a pegarle al peluche. No, pero sabes que no tanto porque eran como los primeros acercamientos. Eran los primeros acercamientos. Sí. Ah, tú dices que estabas de conquista. Sí, sí, sí. Eran los primeros acercamientos. Yo no la tenía clara si iba a pasar o no iba a pasar. La verdad no estaba claro. Y en el camino... No te creo, pero... En el camino al apartamento de la Mini, es que yo no recuerdo si fue un texto tuyo que me entró o una llamada. Pero sí recuerdo muy bien que me dijiste, estoy triste y estoy aburrido en mi casa. Para ese tiempo, tengo que decirlo, no trabajábamos juntos. No, no trabajábamos juntos. Entonces yo me preocupé y de hecho creo que te conté que dije, oye, voy a recoger a mi amigo porque el mal se siente mal. Sí, el plan inicial era solo los dos. Momento, él te contó. Claramente, él me escribió, imagínate que Pipe está mal, está aburrido, está como con depre. Te digo mentira. Como vive cerca, vamos a recogerlo y no sé, como que vamos a mandar a lavar el carro. Ah, sí, mira. A comer pizza y ya. Mandamos a lavar el carro, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, comimos pizza. Bueno, pero luego compramos alcohol. Pero por culpa de Pipe. O sea, nosotros no estábamos tomando nada y Pipe, pero metámosle anís al tema. Ya sé por qué fuimos a lavar el carro y es porque no había cupo en tu parqueadero. Ah, ok. Mientras había cupo para dejar, porque íbamos a pasar la noche juntos, eso estaba claro. Para poder dejar el carro en el parqueadero, tenemos que esperar. O sea, que sabías que íbamos a hacer un trío. No, porque tú no estabas en el plan inicial, no inventes. Y entonces, bueno, fuimos, lavamos el carro, el cuento y llegamos a tu casa con una botella de algo, con un litro de algo. Fue un litro, fueron dos litros. No, llegamos con uno y pedimos otro. Ah, sí, fue un litro de aguardiente. Llegamos con un litro. Un litro de aguardiente, sí. Llegamos con un litro y empezamos a hablar carreta. Sí, 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 empezamos a hablar carreta. Te fuiste porque tenías que recoger algo de un sonido, una cosa así. Yo me acuerdo que yo tenía muchos sueños y me quedaba dormido por pedazos. Eso es mentira. Bueno, sí. Sí, yo también pienso que es mentira. Sigue tú. Sí, pero sigue. Les vamos a la verdad. Sigue tu historia. Yo sí tenía que recoger a un amigo que había quedado en recogerlo y ayudarlo a recoger unos equipos. Eso es falso. Que él tenía en un evento que era azar. Bueno, ahí conocía azar. Nadie conocía azar, pero era azar. Pero era azar. Yo tenía que ir porque había quedado en recogerle unos equipos y ahí sí. Sí, sí, eso. Me daba parado con el man porque no tenía que ir. Sí, y que no lo podamos acompañar porque entonces no cabíamos en el carro. Ya, hasta ahí está bien. Entonces yo me fui, recogí los equipos y guardé el carro en mi casa, digamos así, pero me quedé en mi casa, no me devolví porque ya me dio pereza. Y no quería devolverme en el carro con los equipos porque me parecía peligroso, porque donde se llegara a perder algún equipo, después era mucho dinero. ¿Qué pasó después en tu versión? Sigue contando tu versión. Pero ahí ya me digo mentiras a mí. Ahí ya me habías mentido. Ahorita lo cogemos entre los dos. Sigue contando tu versión. Entonces yo me fui a mi casa a dormir. Tú me escribiste como tarde que si iba a llegar al fin o no. Yo como que no, no va a llegar. El topo fue que yo no llegué. ¿Sí? Ah, más borracha. Estaba hincha ya. Estaba demasiado licorada. Pero al otro día, porque yo dije, marica, dejé a Pip. Escuchen esto. Yo dije, marica, dejé a Pip embalado. Le escribí al otro día, aquí, perrito, ¿cómo estás? ¿Ya estás en tu casa o qué no sé qué? Y él me dice, no, todavía estoy acá. Todavía estoy acá. Y yo, ok. Y lo peor es que me dice, ¿por qué no vienes? Y yo con esa pereza, yo no tenía ganas de salir. Y me dice, ¿por qué no vienes? Y yo como, ah, no. Entonces, luego la mini me dice también que por qué no iba, ¿cierto? Sí. Que por qué no pasaba y no sé qué. Es cierto, es verdad. Entonces, yo como, ok, está bien. Pues me bañé, me cambié y fui. Ah, pero yo muy lindo. Eres un rete lindo. Yo muy lindo. Sí, él es un divino. Les compré unas películas para ir a ver. O sea, me convencieron con el plan película de domingo. Esas películas las tenías en tu casa. Es mentira que las compraste. Pero yo compré película. No. Es que mientes hasta por eso. Compré unas películas, llegué, timbré muchas veces, pero no me querían abrir. No sé por qué. ¡Falso! ¡Qué mentira! O sea, no. No se acuerdan, pero yo. No, o sea, no. Al día siguiente ya estábamos conscientes. Estábamos bien. O sea, tienes que escuchar las versiones y ahí sí, emites juicios. Yo quisiera llamar a otro invitado más adelante a este podcast. Más adelante, más tardecito podemos invitarlo. Entonces, que yo muy lindo, llego con las películas, ustedes me reciben, luego que, luego, como que, ay, ya sé hambre, no sé qué. Entonces, yo le digo a Pipe, vamos a comprar algo de comer. Ah, sí. Sí, no habíamos almorzado. Y como yo conozco a André Felipe hace muchos años, mientras íbamos a comprar lo de comer, porque la mini se quedó en el apartamento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo lo miré a los ojos y, porque lo conozco, le dije, te la comiste, ¿cierto? Y André Felipe me dijo, ¿qué me dijiste? Eh. No, ¿te dijiste? Sí, marica, me la comí. Pero es que eso es falso. El hecho, compramos pollo, yo llevé las películas y, o sea, yo fui a... No, ¿qué es esta historia? O sea, yo iba por ella. Esa es tu versión de los hechos. O sea, lloraste y todo, estás botando lágrimas porque, pues, el sufrido, mejor dicho. No, 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 yo no estoy llorando ni nada, pero fue algo muy curioso. Bueno, esa es tu versión de los hechos, ¿sí? Sí. Voy con mi versión de los hechos, ¿les parece? Bueno, sí. Y después, la mini se puede defender frente a los dos. Aunque ella debería contarla primero que todos nosotros. No, 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 pero de... Sí, no, hágalo tranquilo. Porque yo creo que nos va a dar una pela ya. Bueno, vamos, voy con mi versión de los hechos. Ajá. Andrés Felipe. Sí, señora. Con toda la sinceridad del mundo, por favor. Con toda la sinceridad del mundo, yo... Sí, o sea, ya. Yo lo juré. Ya pasó un montón de tiempo. Sobre este libro que está aquí, puse mi mano y levanté la otra y juré que iba a decir la verdad. Muy bueno aquí de... Sí. Bueno, era un sábado. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo qué día era. Era ese día. Y resulta que Yaito me escribió. O me llamó, tampoco me acuerdo. Me dijo, voy cerca a tu casa, donde una amiga le pregunté, ¿la conozco? Y me dijo, no, no la conoces, pero la vas a conocer. Y yo, bueno, ¿quieres que vaya contigo? ¿Por qué no te vas? No, pero ya nos conocíamos. ¿Por qué? No. Ya nos conocíamos porque antes... Tú y yo no nos... Sí, acuérdense que me recogieron un día... Ah, un capecito. Que también iban con el que falta en esta historia, que es el amigo de ustedes, Roberto. Que fuimos a tomar tinto a la panadería. Ah, sí, un tintico. Roberto fue el clavotizor. Ah, la mini. Él fue el que me puso el apoyo. Bueno, Roberto, Yao me dijo, voy donde la mini. Ajá. Y yo, listo. Va, ve, pásala rico. Y me dijo, no, pero es que no quiero ir solo. Acompáñame. No jodas. ¿En serio, Nelson Yair? O sea, yo te... O sea, yo te tengo que acompañar. O sea, yo te lo tengo que sacar y hacer toda la vuelta por ti. Por favor. Bueno, está bien, con mucho gusto te acompaño. No tengo ningún problema. Recógeme. Sabes dónde vivo. Llegó, ¿cierto? Tú llegaste. Llegaste. ¡Muera, ya salí! Ya llegué. Sal. Salí. Me recogiste solo. ¿Me recogiste solo? Sí. Sí, me recogiste solo. Después, llegamos a la casa de la mini, que es a unas cuadras de la mía. Tratamos de buscar el parqueadero, pero como no había parqueadero, nos fuimos a lavar el carro. Mientras lavábamos el carro, mientras el carro lo estaban lavando, fuimos a comer pizza. Sí, ya ahí concordamos en varias cosas. Esa parte de la historia está clara. Nos fuimos a comer pizza. Después de eso, nos fuimos a comprar el aguardientico. Porque sí es cierto lo que dice la mini. Yo dije, me dábamosle como anís a la vaina, pero tú estuviste de acuerdo. Sí, no, no me molestó para nada. Yo bebé. Realmente. Pero tomé un salguito. Listo. ¿Pero en dónde? ¿Dónde nos metemos? Ah, pero es que con el carro. Ah, no, pues vamos al apartamento. Bueno, vamos al apartamento. Llegamos al apartamento. Nos encerramos en tu habitación, los tres. Pusimos música. Empezamos a charlar. Y después Yaito empezó a decir, me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que ir a recoger azar con los equipos. Te acompañamos, ¿cierto? ¿Qué le dijimos? Literal. Vamos contigo. Súper queridos, vamos. Vamos contigo, no te vas. O sea, me acerqué al oído de Yaito y le dije, como le digo muchas veces, mi amor, te acompañamos. Y me dijo, no, quédate con ella, muelas, no te preocupes, yo voy y yo vuelvo. Yo lo miré a los ojos y yo dije, te conozco, no regresas. Yo sabía que Nelson Yair esa noche no iba a regresar. Pero eso sí, él iba por mí, o sea, él la tenía clarísima, él iba a conquistarme, pues, mejor dicho, convencido. Ah, bueno, pues hasta ya no sé, mi amor, pero decidimos comprar después otra, otro litro de Aguardiente. Hasta ahí estábamos bien. Hasta ahí estábamos bien. O sea, el primer litro. El primer litro, chévere. Estuvo charlado, bien. Estuvo charlado, escuchando música. Ahí ya coincidimos también. Ahí sí, el primer litro. Miren, ¿y qué? Compramos otra de Guaro. Ah, pues sí, me dedica de una y comprimos otra de Guaro. ¡Wow! Listo, compramos otra de Guaro. Bueno, de ahí para allá, nos emborrachamos, nos embrutecimos. Se desnudaron. No, espérate. No. Espérate, espérate un momentico. Ah, no se desnudaron. No, espérate un momentico, espérate un momentico. Yo no sé, no me acuerdo, esa parte de la historia no la tengo muy clara, pero hubo un beso. Sí, lo voy a aceptar. Nos rumbiamos, ya. Un beso. Después de ese beso y los tragos, se nos calentó la vuelta. A mí se me paró. A ella le empezó a picar. O sea, abajo pantalón. Abajo pantalones. Chao pantalón. ¿Por qué no nos desnudamos? Nos quedamos sin ropa interior de la cintura para abajo. Y ahí pasó lo que tenía que pasar. Después ella me dijo, no, córrete, hazte para allá. Y yo me hice a un rincón. Yo me acuerdo que al rincón de la esquina derecha de la cama, de la parte de abajo de los pies. Hacia allá me hice yo que eso quedaba contra la pared. Al otro día me despierto yo con ese calor, con esa incomodidad, y me mira y me dice, ¿tú qué haces allá? Ven, hazte para acá, córrete para arriba. Y ahí nos arrunchamos. Pero fue de amable. O sea, pues, no, pero... No, no volvió a pasar nada. No, no volvió a pasar nada. Fue porque me dio pesar como, pues, allá así, con frío. Sí, hazte para acá. O sea, en esa esquina, no, no, no hay rollo, ¿eh? No, yo sí también concuerdo con eso. Ah, bueno, no sé, pero me dijiste, hazte para acá. La cosa fue que yo me arrunché, porque saben ya que me gusta arrunchar, y nos arrunchamos, y resulta que nos empezamos a dar par de besos más. Yo no sé a quién le mandamos notas de voz, pero fue a varias personas. A una amiga tuya. A una amiga mía. Sí, ¿dónde era que estabas antes? De Armenia. De Armenia. A una amiga mía de Armenia, y a un amigo que más adelante vamos a invitar, y él nos puede corroborar. De hecho, estaba por ahí dando vuelta, ahorita lo llamamos para que diga, sí, tú enviaste la nota de voz, mi pelón, y la mini habló. Espérate ahorita. Ahorita lo invitamos. Pero esa es mi parte de la historia. No hubo desnudo, sí hubo penetración. ¡Ay, no! Sí, sí estuvo bueno para que, o sea, a mí me pareció chévere, y después me, en la mitad, ponle cuidado, ni siquiera alcancé a llegar, cuando me dice, no, 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 hazte échate para allá, para la esquina. Yo quiero a Yao. Y yo, ah, bueno, yo me voy para la esquina, y me acosté. Yo quiero a Yao. Yo, ah, ¿cómo lo que me dijiste? Me dijiste, yo al que me quería comer era a Yao. Así me dijo, yo al que me quería comer era a Yao. Y yo, ah, bueno, eché para la esquina. Me acuerdo muy bien que se subió los calzoncitos, se subió el pantalón. Y se echó a, sí, rico, rico, bueno. Son unos idiotas reales. Entonces, eso, eso, eso fue lo que sucedió. Esa es mi versión de la historia. Listo, ya. Somos los, dime, dime. ¿Somos qué? ¿Somos? ¿Qué? Dilo, dilo. No, 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 no. Dilo, dilo. Más adelante, por favor. Pero, pero. Es momento de conocer la versión de la mini. Por favor. Vamos, mini. Son unos idiotas. Así la voy a arrancar. Pero a los dos nos diste amor. No. Bueno. No, yo voy a desmentir que no, que eres de los que solamente recoge a las dos de la mañana, porque tengo que decir que Nelson Jair. Muchas gracias. Es un Lord. Dejalo. Literal. Dejalo. Es un Lord. Bueno, o sea. Porque la historia comienza, digamos que, pues, soy fan de Vibra, ¿cierto? Sí. Entonces, como que empiezo a seguirlos en Twitter, los agrego a Facebook, bueno, como pendiente de todo el tema. Así es con todas las oyentes, mini relax. Sí, ¿no? Total. Todas. Todas. Pero. Sí, deja que siga contándola. Todos tienen que saber la verdad. Entonces, un día, Yao me escribe, hola, ¿cómo estás? Bueno, empezamos a charlar, no sé qué, si es más. Ven, ¿qué te gusta hacer? Nada, pues, me fascina bailar. Me gusta mucho el dancehall. Entonces, me dice, súper, te invito a bailar. A lo bien. Te invito a bailar. Sí, no, o sea, te lo tengo que aceptar, un Lord. Entonces, me dice, quedamos en bailar, en salir a bailar. Me dice, mini, ¿cómo estás de tiempo? Bueno, ahí no me decías, mini, como guapa, ¿cómo estás? Te recojo, te recojo en tu casa, aunque, pues, no he salido de la emisora, estoy enredado. Yo soy de las mujeres conscientes de que los hombres no tienen que hacer todo. Si le digo yo a Yaoito, relájate, es una idiotez que vengas, pues, hasta donde yo vivo y nos devolvamos, porque, pues, veníamos como para Chapi. Entonces. Para Chapi, 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 Chapi. Entonces, veámonos allá. Con eso no vienes hasta acá y descansas un rato. Bueno, sí. Listo, bien, nos encontramos y soy de las que piensa que no, o sea, no tienes que esperar y si eres mujer y estás escuchando esto, no demuestres que eres una mantenida y que te tienen que pagar todo porque sea la primera cita. No, demuestre que usted también puede, demuestre que usted también saque, intente sacar la billetera de vez en cuando. Bueno, finalmente entramos, bailamos sabroso, ¿pa' qué? Y nos... ¿Los venedos ricos? ¿Hubo besos? ¿Hubo besos? Sí. Sí, pero no, pero mientras rumbeábamos. No, gordo, no, 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 al final. O sea, no, es que te lo digo, fue un loro, en serio. Me llevó, me hice como, estábamos súper cansados y le digo, no, necesito que me lleves a mi casa porque vivimos de extremo a extremo. Mañana madrugas, tienes que estar en la emisora muy temprano. Entonces yo me voy sola, no te afanes. Ajá. Para el taxi, me abre la puerta del taxi, le digo, listo, gordo, chao. Yo divinamente así, seria, le doy un pico en la mejilla, pues este hombre voltea la cara y me rumbea. Beso. Beso, beso, sabroso. Voy a decir algo, hasta ahí voy a decir algo. Lo conozco desde chiquito, como la palma de mi mano. ¿Qué vas a decir? No, en serio te tengo que decir que te quiero mucho, que eres un amor de persona y que si él hizo eso, yo eso no lo sabía, pero si él lo hizo, sí estaba tragado. Pero ahorita más adelante voy a hacer otra pregunta. Bueno, pero pues es mi versión, déjeme contar. Sí, no, está chévere, está chévere la versión. Finalmente, como que seguimos charlando, relajados, nos vimos alguna otra vez, pues tiene un horario bastante extenso, que se desocupan de trabajar acá súper tarde. Todos, aquí tengo mi camita al lado. Sí, total, pero pasaron como dos veces que llegaste tarde al apartamento y te quedaste conmigo, tengo que aceptar que no pasó nada. Para mí, desde ahí es un príncipe. Sí, es un honor. En este momento de la historia. En este momento de la historia. Sí, porque todo, sí, aquí todos cambiamos de personaje, claramente. Entonces, bueno, yo quiero, o sea, en serio, hablando muy en serio, un man que se queda contigo, yo vivo sola, ¿cierto? Sí, 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 sí. Se queda contigo dos veces, te pregunta, guapa, ¿cómo va tu día? Guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No sé qué, todo el tema, porque te lo juro que me hizo esa campaña y es verdad. O sea, es un príncipe. Yo me monté, me pasé de la nubecita normal, me pasé a la nubecita rosada y no me pidan que no. Se estaba comportando como yo me comporto. Sí. Siempre, siempre. Sí, sí. Se estaba comportando así, pero esa manera de proceder de él es porque de verdad quiere algo en serio. Sí, no, está bien. Y lo conozco y por eso digo eso. Bueno. Quiere algo en serio y entonces se estaba comportando así. Bueno, sí, hablamos un montón algún día y digamos que tú empiezas a conocer a las personas, pero te suelen muchas dudas. Pues, ¿a qué juegas? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? Soy demasiado directa en el tema y un día hablando en el carro, le dije, bueno, ¿y tú qué? ¿Con quién andas? ¿Andas enredado con alguien? ¿Tienes hijos? ¿Qué? O sea, nada. Yo soy una persona libre, soltera, te quiero conocer. Digamos que ahorita no me quiero como pues, como enredar mal, sino que vamos despacio. Ah, bueno, súper. Aclaro, soltera, sin hijos. Perfecto, ¿cierto? Pues ahí, ¿todo bien? Bueno, no tengo problema con las personas que tengan hijos porque soy mamá soltera. Entonces, no tengo rollo. Listo. Hasta ahí, todo perfecto. Hasta ahí, un príncipe. Un príncipe. El de Asturias, mi amor. Llegamos la historia, ahora sí llegamos al día sábado, donde recogemos a Pipe, porque tengo que decirles, y es que entre estos dos personajes acá, sumado Roberto, ellos están de primeras, antes que cualquier vieja, y usted puede ser la esposa, la mujer, la moza, la que se lo haga más rico. Ellos están de primeras, o sea, sí, Felipe le escribe a Yao a punto de estar entrando en un motel, él te deja ahí botada y se va y recoge a Pipe, así sepa que está en la hinchera más grande y díganme si no es verdad. Y viceversa, es verdad y ha sucedido infinidad de veces. Listo, súper claro, ¿cierto? Sí, claro, sí. Entonces, no, pues tocaba recoger a Pipe, imagínate, porque como él estaba tan triste, como él estaba tan deprimido, pues nos tocaba recogerlo. Literal, sí vivíamos, vivíamos, ya no vivo ahí, Pipe. No, yo sé que ya no viví ahí, la historia era melacerada. Hay rato, mi amor. Esa historia más adelantito, prosigue. Entonces, lo recogimos, coincidimos en el tema, fuimos a mandar a lavar el carro, comimos pizza, compramos el anís, llegamos al apartamento. Pero espérate, espérate, espérate un momentico, porque ahí yo quiero hacer una pregunta. Cuando yo estaba contando mi parte de la historia y dije que Yaito me escribió para recogerme porque no quería ir solo, tú moviste la cabeza y echaste los ojos para atrás, blanqueaste los ojos y dijiste, sí, le creo a Pipe. ¿Por qué? Claramente, porque a ver si eso... Voy al baño. Quédate, quédate. Sí, una persona que está detrás tuyo, te ha hecho tanta campaña, se ha portado como un lord. Era la opción, yo no estoy los fines de semana en Bogotá, me quedé por verme con él, o sea, valórenme también, también hice cosas. Era el momento de tupirle al miriñaque. No, independiente de que pasara o no pasara, era como, llevamos como 15, casi 20 días sin vernos, como de parchar los dos bien. Sí. Se trae un amigo, aunque ahorita cuento el detalle, pero te voy a responder la pregunta. Se va, me deja sola en un cuarto tomando aguardiente con un amigo como Pipe, donde ustedes ya se dieron cuenta que la vieja vale huevo, aquí importa la amistad, y se va a ver, o sea, digamos que ese fue mi análisis después de la rabia y después de todo el tema, ¿sí? Entonces, digamos que mis conclusiones ya llegaron allá. No, mentira, mentira. No, lo peor es que es verdad, tendrían que estarles viendo las caras, es en serio. Esa era la pregunta, perfecto. Pero bueno, sigo, sigo, sigo. Compramos el anís, hablamos un montón de las vidas de cada uno, escuchamos musiquitas sabrosas, chévere, y entonces sale el gordo, o sea, yao, no, me tengo que ir, mini, no sé qué, me tengo que ir, no, pues lo estamos pasando súper bacán, nosotras del hecho, pues, te endulza el oído, no, no, súper chévere el parche, divino, la música sabrosa, no sé qué, pero me tengo que ir. Se levanta, te estresimos. Le dio un besito inolvidable. Sí, marcó territorio. Así es. Marcó territorio, es la verdad, creo que nunca nos habíamos rumbeado así, pero pues, bueno, rico, no, estuvo rico. Y fue delante de Pipe. Sí, fue delante mío, sí, sí. Sí. De hecho, de hecho, fue tan rico ese beso que yo casi grito, beso de tres. No se podía, a ver, estuvo bien. Bueno, entonces, le digo yo, te vas a ir, pero vuelves, o sea, sí, yo vuelvo, yo voy, dejo eso, no me traigo el carro, yo creo que me devuelvo en taxi y mañana también cojo taxi para mi casa. Listo, no hay rojo, dale. Ajá. Eso fue como once de la noche, no sé, medianoche, más tarde. No, se fue más tarde, tipo dos y media, sí, fue casi la madrugada. No, pero era como la una, tú tenías que estar allá. Sí, tenía que estar lejos a las tres de la mañana. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque como a la hora, dos de la mañana. ¿Qué? ¿Vas a venir o qué vas a hacer? Sí. Estoy pidiendo el taxi, mándame la dirección, o sea, ahí ya, sí, literal, sí, pas que cambié de celular y si no pantallazo le poníamos a esto. Pero bueno, entonces le digo yo, le mando la dirección y nunca más volvió a contestarme los mensajes, o sea, nada, murió. No, el caballón. Desapareció. Sí, desapareció. Ya o murió en ese momento. Coincidimos, no, sí, pedimos la otra botella, sí, estábamos muy tomados, coincidió en el primer beso, coincidió que hubo intento, pero no pasó, y lo aclaro, no pasó, y les voy a decir por qué. Uy, esto no pasó, vamos, vamos. Y les voy a decir por qué. Atención, atención. Todas las viejas, cuando estamos en nuestros días, tenemos maneras de darnos cuenta si algo pasó o no pasó, tenemos evidencia, claramente. No sé. No, no saben por qué son los tontos, así de sencillo. Eso es verdad. Pero eso es verdad. Vamos a poner esto en lenguaje claro. Pipe dice que sí pasó. Sí. Y rico. Sí. Y yo digo que hubo coito interruptos. No. No pasó. Y la menina dice que no pasó. Ella dice que no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no pasó, Mini? No, pues es que no voy a entrar en tanto detalle, o sea, no. No, tienes que entrar en detalle. En detalle. No, no voy a entrar en detalle. No, no voy a entrar en detalle. Este es el pico de la conversación. Sí, claro. Este es el clímax de este podcast. Tenemos que saber el detalle, por favor. Y no nos puedes dejar como dejaste a Felipe ese día. Pero no. Interruptos. No, por favor. No, no pasó porque yo estaba en mis días y porque no, no podía haber pasado, o sea, tendría que haberme tomado mi tiempo, es que no sé cómo decirles, no voy a entrar en detalle, pero tendría que haberme tomado mi tiempo de ir al baño, volver y ya que hubiese pasado. No pasó, por eso les digo, no pasó. Ok, ok. Sí, un intento, tengo que decir. Tú cogiste camino viejo. No, voy a preguntar algo, voy a hacer una pregunta. O sea, la carretera estampada. Yo no sé, yo estaba tan borracho, pero esa vaina entró. Es mentira, él no se acuerda. Tengo que hacer una pregunta. Si tú estabas en tus días, dices que estabas en tus días, ¿por qué esa noche estabas dispuesta a pegarle al peluche con Nelson Jair? Pero eso es un supuesto que tú acabas de sacar. Yo dije antes de la historia, íbamos a parchar porque hace un montón no nos veíamos, teníamos claro que íbamos despacio, el gordo ya se ha quedado conmigo dos veces, no me ha pasado nada. No había pasado nada, pero esta era la tercera. Pero yo, ¿y quién te dice que yo hago esa regla pues de que la tercera la vencía? No, 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 pero tenías ganas. Pero yo sabía que no iba a pasar. A mí sí me interesaba verlo, compartir con él, saber cómo había estado. Ok, bueno, prosigue. Listo. No pasó, listo, no dormimos. No, lo mandé para el rincón, claramente me acuerdo que le dije, marica, yo quiero estar es con Yao, o sea, sí, es súper clara. Yo me quería comer, era Yao. No, pues comer no, pero sí dije que quería estar. No, así, pues yo sí recuerdo esas palabras. Pero bueno, nos despertamos al otro día, pero pues igual es que nos dormimos como, ¿qué? Cinco de la mañana, cuatro y media. Más o menos. Dijimos que no dormimos mucho, como a las ocho y media estamos. Sí, no, no dormimos mucho. Y seguimos tomando. Yo estaba puta rabona, este man, mire el reloj, me a la mañana no me ha descrito nada, no llegó, me dejó en un cuarto tomando con el amigo que me quería hacer la vuelta. Por favor, o sea, aparte ellos se conocen de toda la vida, Yao tiene claro que Pip es un gusanero mal y lo dejó conmigo. O sea, a ver, claramente yo ya estaba envenenada, haciéndome muchas, pues sacando conclusiones. Oye, espérate, ¿tú por qué dices que yo soy gusanero? Pip, fue la impresión que me llegué, nada que hacer. Pero bueno, en fin. Próxigue, próxigue, por favor. Entonces, nos, pues como que sí, ya me desperté y le dije, ¿tú qué haces allá aguantando frío? Súbete acá. Uy, porque ni media cobijita aparte, a lo bien. No, estaba rabona, en serio. Entonces, nada, ¿qué más pasó ahí? Seguimos tomando, dijimos tomemos, yo estaba rabona, nos servimos otros dos aguardientes, tomamos. Eso sabía, feo. Y entonces me dice, Minnie, ¿tú sabes las intenciones que tiene Yao contigo? O sea, tú la tienes clara, el man ahorita no quiere nada, el man acaba de terminar. Pip, me lo vendiste. Literal, el man. No, es en serio, no te rías que voy a seguir contando. El man acaba de terminar con el amor de su vida, él está súper mal, él está enredado, él no sabe qué quiere. Perdón que nos riamos, siempre estamos mirando con Pipe y yo sé que Pipe hizo fue show. Porque él sabe que eso no era así, pero sigue, o sea, sigue, sigue, sigue. Literal, pero o sea, me estaban venenando. O sea, claramente yo estaba creyendo en el príncipe Yao, pues que claramente aquí empieza a cambiar de personaje. O sea, entonces llega y me dice, me dice como, no, aparte tú no sabías que él va a ser papá. Venga. Quince días antes habíamos durado hablando en el carro, tres horas nos habían dado a las dos de la mañana y claramente pregunté, niñas, porque es que en serio yo siento y yo prefiero que me digan la verdad. O sea, dígame la verdad, vamos a salir, nos vamos a pasarla rico y bueno, ya. Y yo pregunté claramente, vos andas enredado, tenés hijos, ¿en qué cuento andas? Soltero, sin hijos, tú, tranquila. Nada, sencillo. Entonces yo estaba licorada. Es cierto, es cierto, yo respondí eso. Sí, yo estaba con mis tragos, estaba rabona porque pues me dejó metida, claramente no quería estar conmigo. Viene este, me envenena, me bota esta bomba. No me daba mal genio que fuera a ser papá, chévere, me parece una etapa muy linda, pero me mintió y detesto las mentiras. Adicional, ellos tienen un chat. Como vil, amigas chismosas que se cuentan absolutamente todo. Se llama Los Magios. No sé el nombre. Y estábamos, digamos que está, o sea, imagínense los dos así pues, como acostados en la cama, cada uno mirando su celular, como teniendo sus conversaciones, y a Pipe le pareció muy gracioso poner una nota de voz, pero así pues que yo escuchara también. Y la nota de voz era ya. No, no, mi pet, es que imagínate que tengo que ir. ¿Cómo, cómo, cómo? No, mi pet, es que imagínate. Pues es que tengo que ir a la casa de la nena, porque los papás de la nena quieren saber quién es el papá del chino, no sé qué, pues tú sabes que eso tengo que hacerlo. Y la pone en voz, sí, la pone, pues claramente me confirmo, yo dije, es verdad, es verdad. Y aquí la mini, ya iba a decir mi nombre, pero no lo voy a decir. La mini, señora. No, la mini, la mini. Aquí la mini. La mini. Eres nuestra mini. Aquí la mini. Se emputó, estaba súper rabona, pero yo ya, o sea, yo quería que ya llegara a la casa, me dijeran la cara, o sea, yo le pudiera decir, oiga, ¿cómo así que usted es el papá? ¿Por qué me está diciendo mentiras? Y hablemoslo de una vez. Entonces, por eso le dije a Pipe, dígamosle que venga. Realmente fue así. Dígamosle que venga. Entonces empezamos a escribir, digamos que yo ya estaba rabona, me volteé, volví, me rumbé a Pipe, ahí fue donde empezaron los besitos, rabona. Y sí, mandamos un par de notas de voz. Me acuerdo de tu amiga porque te decía gordo y yo te dije, yo tengo la costumbre de decirle a los hombres también gordo, no sé qué. Ahí salió el tema. Y ya, ahí quedó. Llega Yao. Llega Yao con la película. Como si nada. Pero tiene que valorar que fue muy lindo porque le llevé películas para que viéramos los tres, porque de hecho nos vimos una, los tres. Sí, literal. Sí, a mí me pareció muy lindo el momento. Muchas gracias, me valoraste. Son unos estúpidos, en serio, o sea, bueno, en fin. Yao llega, entra al cuarto, me ve ahí sentada y me quiere saludar de beso en la boca como si no hubiese pasado nada. Claramente él no sabía nada, él no sabía que yo estaba rabona, él no sabía que yo ya me he enterado que iba a ser papá, él no sabía nada de eso, pero yo estaba licorada y estaba rabona, o sea, a mí se me nota mucho. Déjenme decirles que yo soy una porquería. Entonces, le quito la cara, no le doy el beso y él me dice, ay, perdóname, o sea, te ras de leche, llega el príncipe, por favor. El cuadro todo, él se llevó a Felipe porque él quería que así fuera, porque él no se quería quedar, eso estaba clarísimo. Y tiene el descaro de llegar a decirme, ay, perdón, perdón, ¿de qué? O sea, no, mejor dicho, en fin. Nada, se fueron, claramente, no, detrás de leche. Mini, ¿y no has comido nada? Vamos por un pollito asado. Vamos, yo invito al almuerzo, vamos y comemos un pollito asado, pero quédate. Sí, y yo, no, es que igual no me voy a ir, me voy a montar a ese carro, no quiero salir, no los quiero ver. Lo pensé, no lo dije, simplemente dije, no, no voy. Y claro, cuando llegan, ya, le dije yo, gordo, hazte acá en la cama, pues. Sí, 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 sí. Acostémonos los tres acá a ver la película. No, no te preocupes, yo me hago en el piso, ya están ustedes dos ahí. Y yo dije, o sea, Felipe es una vieja, literal. Es una vieja. Ya, yo sabía que le había contado todo, pero igual yo no me sentía culpable, porque primero, no había pasado lo que Felipe dice que pasó para mí, es claro que nunca pasó, que aún con tragos, que aún con tragos frené el tema pensando en Yao. Tienes que aceptarlo y me tienes que valorar por ese lado, porque sí lo hice. Yo sigo en mi posición, te bajaste los calzones y hubo coitus interruptor. No, fue así, pero bueno, cada quien va a creer la versión que quiera, ¿verdad? Entonces aquí estamos contando la verdad. Yo lo único que quiero decir es que me valoran las películas y el pollito, porque eso estuvo muy lindo. Ven, yo te voy a decir una cosa, te quiero tanto Yao. Además que al final de todo esto resultamos los tres arrunchaditos viendo una película. Sí, no. Eso me pareció bonito. Yo me acuerdo que yo estaba al lado de la mini, tú te le arrunchaste en las piernas, ella te hacía piojitos, mientras ella te hacía piojitos me dio como dos besos. No sé, estuvo lindo, estuvo lindo. El final estuvo lindo. No, bien, no, sí, yo fui la única que terminó Rabona odiándolos porque tengo que aceptar. O sea, salí, Rabona, en serio me parecían los más HP. Dilo, así, sácalo del alma. Es que fueron unos hijueputas, literal, los dos, los dos. O sea, no, no, miren, no, no estoy escudando mi responsabilidad, me voy a llevar por los tragos, tampoco quería haberlo hecho, debería haberle dicho, oye, Pipe, vete para tu casa, estás a dos cuadras. No lo hice, claramente no lo hice. No, no, muy linda. Pues de aquí no se trata de ser mojigata, ¿verdad? Entonces, listo. Esa es mi versión de la historia, pero... Tienen dudas, preguntas y qué dudes es esto. Pero qué, no, espérate que la mini tiene un pelo. No, claro, porque es que ahora sí, digamos que pasa un montón de tiempo, ¿cierto, Gordon? Ah, falta un pedazo de la historia. Ah, falta un pedazo de la historia, sí, falta un pedazo de la historia, pero ese es el post ya después. Sí. Sí, eso ya sucedió después, porque la mini resultó odiándonos, detestándonos. Sí, pero yo quiero, no, pero yo quiero resaltar el tema de que el hombre te diga la verdad, ¿para qué te quiere y cómo funciona una relación así? ¿Cómo terminó todo? Ah, bueno, pero eso lo podemos decir ahorita, porque resulta que tú resultaste odiándonos a nosotros dos, odiándonos, detestándonos, pero con el tiempo te reconciliaste con Yao. Ah, esa es la historia que quiero contar. Cuéntala, por favor, quiero escuchar esa historia. No, es que, a ver, las ganas quedaron ahí, porque con el gordo nunca pasó nada, ¿me entiendes? Pero querías que pasara y qué pasó y cómo pasó. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque me gustó, o sea, el tipo me gustaba, me llamó mucho la atención, lo odié un montón de tiempo, y es más, o sea, como es que no quería saber nada de ellos, no sé qué, pues yo era un ser de luz, soy una persona madura, y dije, pues marica, no era para mí, sencillo, no era, y hay un problema ahí, es que las mujeres nos tomamos de personal cuando ustedes quedaron, o sea, ¿hubo alguna diferencia entre ustedes? No, nunca. De hecho, después de lo que sucedió, de hecho, después de lo que pasó, salimos a comprar el pollito, ¿cierto? Y comprando el pollito hablamos, sí tuvimos una pequeña discusión, porque Yaito me dijo, oye, eres un cafre, ¿cómo se te ocurre? No me contaste, ¿por qué no me dijiste? Yo no hubiera venido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué venir si ya tú estabas con ella? Entonces yo, no, yo quería que tú vinieras. Y se puso más de mal genio, fue por eso, Yaito se puso de mal genio, fue porque yo le dije que viniera. Sí, no, literal, incluso... De resto, no, como tú dices, primero estamos nosotros, entre nosotros, él para mí, yo para él, por encima de cualquier otra vaina. No, y digamos que a hoy lo comparto, si me entiendes, pero incluso hubo un mensaje después de eso, donde yo le decía a Yaito, como cree la versión que tú quieras, si no me quieres dar el beneficio de la duda, no es mi problema. Pero pues igual, él está contando algo que es muy personal, para mí me pareció, si me entiendes. ¿Qué, qué, cómo así? El tema de que me dijeras a mí que le iba a ser papá, no era tu problema, era problema de él, si me entiendes. Sí, no, tienes toda la razón, no, tienes toda la razón. Yo sí tengo que aceptar que en ese momento fui muy cafre, demasiado cafre. Bueno, finalmente, finalmente... Perdón, Yaira. Pero yo, yo, de alguna forma sabía... Yo después le pedí perdón y me perdonó. Sabía el por qué. Pero bueno... Eso fue planeado, o sea, escuchen las versiones, analicen la historia, sí, sí y sí, esa fue mi conclusión, literal. Lo que pasa es que nosotros actuamos paralelamente, eso es lo que pasa. Sí, bananín y bananón, idiotas. Melón y melón. Bueno, entonces el tema es que pasó mucho tiempo. Voy a seguir contando. Sí, sí, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cuánto tiempo pasó para que volviéramos a hablar, Gordo, como un año? Yo, pues la verdad no me acuerdo muy bien, pero... Bueno, pero pasó mucho tiempo. No, tampoco, tampoco, un año no. Sí, sí, para que nos... Sí, digamos que casi. Pero bueno, resulta que, pues igual nunca dejé de seguir a Yao, a Pipe nunca lo seguí, nunca lo acepté. Nada, o sea, desde ese día, nada, nada. Y yo subí alguna vez una historia, como bailando, fue algo así, y el gordo me la comenta con un diablito. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo, qué lindo! Cuando uno de vieja... Tú y los clásicos diablitos. Sí, literal, pero cuando uno de vieja contesta una conversación que incluye diablitos, ya sabes para qué es. O sea, no podríamos decir acá otra cosa. No, sí, mijo, ya coronaste. No, pero... Claro, o sea, ella responde un diablito que tú le envías. ¿Tú qué dices? No, yo no digo que coroné, todavía falta camino. No. Pero hay opciones, hay posibilidades, pues, hay... Puede pasar, puede pasar. Pero ya está listo. Puede pasar. Bueno, entonces ya conociéndolos y habiéndolos analizado, nada. Mira, salgo un día a tomar algún sitio de la ciudad, me tomé mis tragos, subí una historia bailando en un sitio. Sí. Ah, bueno, antes nos habíamos encontrado en una rumba así muy casual. Ah, sí, en una terraza. Ay, yo me acuerdo que la mini... Yo fui y me saludó, pero como por pura cortesía, y me miró como un culo. Ante todo la decencia, o sea, ante todo la decencia, si estoy aquí sentada, a ver. Y hablando, y hablando de esa, de esa noche, yo me acuerdo que me dijeron el parche con el que... Pues, qué te vienes. Eh, uy, allá va a estar la mini, pégale tú, no, pégale tú, no, dale tú, no, dale tú. Fue una vagina así. Bueno, literal, la madurez empasta porque me acerco a Yao y le digo, gordo, ¿qué más? ¿Qué milagro? Sí, sí, sí. ¿Y cómo va tu bebé? O sea, literal, fue mi primera pregunta, ¿no? Súper bien, te felicito, y ya me fui con mi parche, amigo, seguí rumbeando, no pasó nada. Como a los 15 días salgo otra vez a rumbear, y subo una historia, y el gordo me comenta, ¿dónde es la rumba? Gordo, estoy en tal sitio. Estoy parchando cerca con unos amigos, no sé qué, avísame si te recojo. Entonces yo miro a mi alrededor, y les voy a ser muy sincera, entonces está el niño que invita de 6 a 9, el niño que gasta la rumba de 9 a 12, pero pues no iba a pasar nada, digamos que no, estaba incluso celebrando mi cumpleaños, no iba a pasar nada. Le dije, te aviso media horita antes de que se vaya a acabar, a ver si sí o si no. No avisé, simplemente le envié la ubicación, como a las 2 de la mañana, le envié la ubicación, él llegó 20 minutos después, nada, me subí al carro, y ya, ahí la historia ya, nos fuimos y motelíamos la primera vez, pasamos sabrosos. Y a hoy, somos muy parceros, digamos que no hay nada, no hay tema, no estoy montada en la nube que no, no me tiene que decir Princesa Agua, pero me tiene que decir, hola, ¿cómo estás? Buenos días, no mini, te dejo este mensajito para que te acordes de mí en todo el día, nada, no tiene que hacer nada de eso, y pues somos felices. Oye, qué historia, historias de vida, historias de vida, de machos, de poscas de machos y toda esta pendejada que hablamos nosotros, pero estuvo divertido. Es cierto, preguntas, dudas, inquietudes, algunos, no, sabes que yo la verdad no tengo dudas, ni inquietudes, ni preguntas, ¿con qué versión cada uno se quedará con su versión? Sí, literal. Los que están escuchando esto dirán, ¿quién tendrá la razón? ¿Este par de pendejos cuadraron eso? No, no, no. ¿O no lo cuadraron? Sí, sí, sí. No, 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 digo yo, o sea, no, por eso, se preguntarán las personas que están escuchando el podcast, ¿Yao y Pipe lo cuadraron? ¿Será que la mini tiene razón? ¿Será que no hubo penetración? ¿Será que sí hubo? ¿Será que se la vuelven a...? Lo único que tengo que decir a mi favor, a mi defensa más, a mi favor, es que para mí el tema de ser papá estaba complejo. Estaba complicado, sí. Está complicado, de hecho, las únicas personas que sabían eran Pipe y Roberto. Pero no tenía que hacerlo público, es que ahí es a lo que voy, fue lo mismo que te dije siempre. Por eso yo nunca te conté que iba a ser papá y que ese domingo en la mañana, muy temprano, a mí me tocaba ir a poner la cara, entre comillas, porque yo no tengo ninguna relación con la mamá, porque digamos que... Sí, me contaba, es una relación chévere de papás, amigos, bien, sí, la admiro. Pero me tocaba ir a contar finalmente que había un personaje detrás de ese hijo, entonces, pero ¿cómo le iba a contar yo a la chica que le estaba cayendo que iba a ser papá? Pero es que yo no, digamos que lo que yo siempre te dije es, deberías habermelo contado tú en el momento en que tú creyeras, no me parece que tu amigo, o sea, coja eso para envenenarme, para... Es cierto, y que pudiese más sexo. Ah, bueno, pero yo sí tengo una pregunta. No, pero yo sí quiero, o sea, si hubiese sido verdad lo de Felipe, si yo ya estaba enrabonada, una mujer rabona, pues se las quiere cobrar, hubiese vuelto a pasar. ¿Cómo así, cómo así? O sea, yo hubiese vuelto a salir contigo, hubiese vuelto a acostar contigo. Ah, muy seguramente sí. Y no pasó, aclarémoslo. No, no sucedió. No, ni siquiera, es más, volvemos a hablar hasta hoy, hasta hoy, nos volvemos a ver la cara y volvemos a hablar. Qué civilizados, los felicitos. No, pero mira, yo sí tengo que decir algo, no a mi favor, ni tampoco en mi defensa, yo quiero pedir disculpas. Pues sí, a lo bien, muy cabre, en serio, muy cabre. Es lo mínimo. No, muy cabre haber dicho eso, pero la pregunta es la siguiente, ¿tú por qué sabías que yo lo iba a hacer? Es porque estaba planeado. Yo sabía que tú le ibas a decir. Sí, esa fue mi conclusión, yo hice parte de un plan, miren, el gordo se dio cuenta que no era, el gordo dijo como, no, ya se está como ilusionando, porque realmente estaba en el tema de mandarle cositas a la emisora, de esas estupidez que uno hace. Sí, es verdad, entonces él dijo como, como la bajo el bus sin quedar como el cafre, sencillo, lo planearon, fue así, ya, para mí esa es la conclusión. No fue planeado. Sí, y tengo rabia. Yo te voy a ser sincero, no fue planeado. No les creo, pues es que finalmente ya no les creo nada. Ah, yo fui muy cabre haber hecho eso. Pero yo sí sabía que podía pasar. Pero, o sea, corriste el riesgo porque finalmente no importaba. No, lo corrí, lo corrí. Corrí el riesgo porque yo me conozco a Andrés Felipe desde muy chiquito y yo sabía que había 90% de posibilidades de que por lo menos lo intentara. Pero era más fácil, era más fácil decirme, Felipe está deprimido, triste, mini, nos vemos mañana, salgamos otro fin de semana porque voy a estar con él. Oye, te voy a confesar, te voy a confesar una cosa, pero no te vas a poner brava, mini, porque estamos hablando con la verdad. Sí, sí, estamos brava. Pero te voy a confesar una cosa. Por favor, si no te voy a hablar. Yo cuando le pregunté a Pipe, Pipe, ¿te la comiste? Y entonces él me dijo, sí, a mí me dio mal genio. Sí, a mí me dio mal genio. Pero a mí me dio mal genio porque él sabía que yo no quería salir de mi casa y me hizo ir hasta allá. Pero eso ya lo... Y a gastar un pollo, weón. Eso ya lo contamos. Eso ya lo contamos. Sí, literal. Pero no habíamos contado que a mí me había dado rabia. Oye, pero no, pero aquí tampoco, o sea, sí, no nos vamos a poner rabones ni nada, pero te pregunto a ti si sabías. Tú me conoces desde chiquitico, o sea que tú sabías, no estaba planeado. Él sabía... O sea, que todos los oyentes saquen su conclusión. Pero ¿por qué te valió gorro? Porque yo no le importaba, era rabia, era fácil. No es que me valiera forro. ¿O por qué no volviste? Es que la verdad, les voy a decir la verdad, pues como yo estaba tan enredado en la cabeza y en el corazón, para serles sinceros, con lo del baby que estaba en camino, yo no estaba tan ubicado. No porque yo tuviera algún tipo de confusión sentimental con la mamá de la niña, porque yo nunca he tenido nada sentimentalmente con ella. No, nada. Pero a mí sí me estaba corcambiando la cabeza y el corazón, el tema de ser papá, y yo no lo había contado ni a mi familia, ni a nadie. Entonces digamos que yo estaba ahí como, digamos que emocionalmente, ¿cómo dijo Álvaro Uribe? No sé, no me acuerdo cómo dice esa señora. Muy emocionalmente de esa. Pues sí, estabas desubicado. Pero sí, sí, hace un tiempo contaste del tema. Pero podemos volver a intentarlo y yo te dejo su copia. O sea, no lo voy a dejar entrar en mi casa. No, me voy a dejar entrar y no va a suceder. Vamos, vamos los tres por un litro a ver qué pasa. No pasa nada. No, no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, si tú hace poco contaste algo de hablar del tema de sinceridad, que es mejor que le hables a la chica claro, y que no sé qué. Era decirme, claro, o sea, ya me conoces, ¿conoces mi personalidad? Pues me va a volver pues la intensa así loca detrás tuyo. No creo. Entonces. Pero es que yo tampoco iba por sexo casual. Pues exacto, pero dime, no es, o sea, no. El coño estaba enredado. Pero ¿por qué lo usó? ¿Por qué usó a Felipe? Me estoy sintiendo usado en este momento. Es literal, no te la creas. Me utilizaron. Eres mi mejor elemento. Bien. Estoy para servirte cuando me necesites. Bueno, en conclusión son unos idiotas. Soy la protagonista de esta historia. Pasaron por todos los personajes. Y aquí estamos ahorita, que nada, somos parteros. En conclusión, en conclusión, cada uno tomará su historia. Gracias, Mini, por acompañarme. Oye, sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Porque por fin puedo decir mi verdad. Delante de los dos, porque ya saben mi versión. Porque no la sabían, seamos sinceros. No, no la sabíamos. No, no la sabíamos. No la sabíamos. En conclusión, Pipe, eres una gran persona. Esto jamás te ha hecho una mala persona. A ti tampoco, tú eres una gran persona. Mini, esto te hace una gran mujer muy sensata. Y eso me gusta. Te felicitamos. Porque ahora somos amigos. ¿Sí? Pues sí, es que lo que les decía, el tema no se puede tomar personal. Cuando ustedes quedaron chéveres y yo pues me voy a poner, me voy a odiar al mundo completo. No, olvídense, eso no pasa. Lo bueno de todo esto es que los tres seguimos siendo buenas personas. Y podemos contar esta historia con cariño. Y este podcast de machos va a finalizar con un beso de tres. Y dale un besito a Pipe. No, nunca. Besémonos. Alineadito. Jamás. Es un idiota. O sea, le volvió a hablar hasta hoy. Me estás diciendo que le dé un pico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dándonos un pico a los dos. No. Quedamos todos empatados. No, ya, déjémoslo así. Un piquito. No me interesa. Este fue el Póscar de Macho.